Venga menos gases. ¿Creció o lo ves igual, Juli? ¿Creció o lo ves igual a la llamarada? No, no, no. Yo llegué hace 5 minutos, 7, pero desde que yo llegué está igual. Está igual y está furioso, evidentemente. Se escucha y se ve muy grande. Juli, ¿cómo está la situación del tiempo en la zona? ¿Hay viento? Ahí te voy a mostrar. Rulo, mirá, vamos a hacer lo siguiente. Porque ustedes, la imagen que tienen, están con el zoom. Parece que estuviéramos a unos 50 metros cuando estamos a unos 300. Entonces Rulo va a ir tirando el zoom para atrás para que veamos dónde estamos y después les voy a mostrar exactamente, primero que el día está absolutamente primaveral. No hace nada de... 10 de menos segundos me conecto. No hace nada de frío, está lindo, no hay viento. Y te quiero mostrar un poquito el movimiento que hay por acá, si podemos, Rulo, para que veas gente de la municipalidad. Detrás mío, sobre Ruta 50, como estamos, y yo voy a pasar por acá, van a ver muchísima gente porque están todos los vecinos en la calle, obviamente. Gente de la Muni que ya vamos a saludar. Policía, prevención de tránsito de Maipú. Y detrás mío todos los vecinos mirando. Y ahora si querés, bueno, volvemos y vas a ver sin el zoom a dónde estamos nosotros. Que es lo que te decía, unos 300 metros del fuego. Menos no se puede, o sea, no puede entrar, no puede llegar nadie menos de 300 metros porque es la distancia de seguridad que han hecho a la redonda para todos lados. Y sería exponerse, Julián, porque lo dijo recién el comisario Munibes. Él tenía datos de personas en el lugar que le manifestaban que había peligro de estallido. Por más que sea, como vos lo decías, en un principio mínimo o pequeño. Te consulto ya que hay tanta gente agolpada ahí para tratar de ver y estar cerca. ¿Se podrá hablar con alguien para que nos diga si es común que quemen pastizales? Si es una práctica que más o menos sea de todo el tiempo. Porque también... Puede ser algo peor todavía de lo que está pasando. Rubén, de esta manera no hay peligro de explosión, ningún peligro de explosión. No, 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 no hay peligro de explosión. No, no, por lo menos la gente del COGAS es lo que manifiesta que siga quemando el gas como se está quemando hasta que se pueda ya cortar, cerrar las llaves que van a cerrar. Y ahora una vez que cierren esas llaves ya podemos trabajar para hacer el primer mismo. Rubén, cuando se corte el suministro de gas, ¿ustedes van a tener una gran llama allí para trabajar o va a bajar, va a remitir mucho el fuego? Va a bajar, va a bajar la llama. Al principio puede que haya, una vez que se realice el corte, que se corta la cañería en ambos lados, va a salir un poco con más presión, pero ya una vez que se saca esa presión, que ya empiece a ver más la presión, la llama baja y ahí ya podemos enfriar. Y le hago la pregunta a la inversa. Manteniendo esta misma presión hasta que puedan cortarla, ¿el fuego no va a ser más que este? No va a ser más que eso, no va a ser más que eso. No solamente ese fuego que tenemos ahora nada más, pero bueno, lo único que está ocasionando dueño lo ha nombrado público en el asfalto y es todo lo que ha ocasionado por el momento, pero bueno, hay que esperar, no nos queda otra que esperar hasta que se corte bien el suministro. Por ejemplo, si hubiera viento, alguna situación en particular, ¿tampoco hay riesgo de que se expandan las llamas? No, en realidad las llamas no hay mucho cliro, porque en realidad el campo que está a las orillas ya se ha quemado casi todo, tenemos solamente una casa, una casa premoldeada que está hacia el norte de las llamas, pero tenemos gracias a ver el viento que está yendo de norte a sur, así que mientras esté en esa dirección no vamos a tener problema de que se vaya a prender forna, lo único que se está quemando ahora es el gas y parte del asfalto, nada más. Le pregunté, pero han dejado las casas ya. Sí, nos evacuamos solos, todos nosotros solos, sin esperar a nadie. Después yo llamé al 911, como a la media hora que había comenzado todo esto, y la oficial que me atendió me dijo que no estaban notificados del incendio ahí en ese lugar. Cuando yo me comunico con ellos, ellos toman nota y ahí empiezan a llegar los oficiales, a frenar los vehículos, los micros, y a controlar todo para que nadie se arrimara a la zona. Pero nosotros nos habíamos ubicado en la calle Sanetti, que está un poco más distanciada de donde está el fuego, porque la verdad que no entendemos del tema y no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar. Yo ahora ya no estoy en el lugar, ya me retiré del lugar. Bien, Angélica, estaremos muy atentos y si podemos vamos a volver a charlar con vos, te agradecemos mucho. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaban dos vecinas contándonos un poco cómo han vivido esta situación. En principio, Paola, diciendo, sentimos una explosión, salí a la calle, busqué a mis cinco hijos y dejé la casa. Y en este caso, Angélica, que dice, también dejamos la casa, inmediatamente vimos las llamas, llamamos al 911 y después dejamos el domicilio. Somos diez familias que decidimos rápidamente irnos. Porque van a estar también durante varias horas sin servicio de gas, luz ni agua. Así es que, bueno, esta es la situación. Además, bueno, recordar que a mil metros a la redonda han sido evacuadas las familias. En margen de que no hay servicios, también los domicilios han tenido que ser desocupados hasta que se sofoque este incendio impresionante en Fray Luis Beltrán, provocado por la rotura de un caño madre de gas. Cerramos aquí esta parte de la transmisión. Se quedan con Fantino a la tarde, pero por supuesto continuaremos informando minuto a minuto lo que pase. Sí, gracias a todos por estar del otro lado. Gracias, María. Hasta luego, Juli. Ya venimos. Juga y el posterior inicio de las llamas que ahora tienen esta magnitud. Impresionante las imágenes que llegan desde Fray Luis Beltrán. Bueno, nos llegan poquitos datos oficiales, pero los pocos que nos llegan nos dicen que es de gran peligrosidad, que ya se tomaron todas las medidas, sobre todo de distancia. Fíjense cómo se han ido apostando los diferentes efectivos que han llegado. Se estaba guardando hasta hace un rato a personal de ECOGAS y lo habíamos dicho en la primera salida. Cuando lo mostramos, esto es muy cerca de la planta de gas, por lo cual es doblemente peligroso. Calle Las Charcas y Ruta Provincial 50. Atención a automovilistas, atención a los residentes de las inmediaciones de este punto, porque se está trabajando arduamente para controlar las llamas, pero eso todavía no ocurre. Es todo muy reciente, como lo decía Julián, la situación es verdaderamente peligrosa. Están trabajando bomberos de Maipú en el lugar, también policías. Es de verdad de gran magnitud. Es tremendo, mirá lo que son las llamas, mirá lo que es esa imagen. Nosotros la tenemos acá muy cerca. Fíjense, aparte de la violencia, se ve que están bastante arrimados los autos. Vemos, contabilizamos cinco o seis vehículos ahí, por supuesto que están a una distancia prudencial. Los bomberos trabajando como pueden, a destajo. Por lo menos ese camión bomba que vemos, es el único que se observa. Así es. Decías, Julián, la información... Gracias.